y buenas tardes, buenas tardes caballero paga el vehículo por favor, paga el vehículo de mi licencia y matrícula del vehículo para qué la licencia y matrícula, si la dueña del carro es mi esposa, la dueña de su esposa pero quién está manejando ahorita, es que ella está delicada de salud, a ver el carro es mío, qué pasa y todavía se sale mal, qué ha dado de su esposa, pero es que está delicada, recién salimos del hospital cuestión oficial, hagamos una cosa y el niño qué pasa conmigo, qué pasa conmigo, no, no, es que es pulgoso, ah es pulgoso, es pulgoso, ya pedí la señora qué pasa conmigo, la licencia y matrícula, por favor eso arreglamos ahí algo ah, tú quieres arreglar sí, pero te quieres como arreglar esos ojos son reales o son postizos dale serio, señor para mí que son postizos, ah en licencia y matrícula por culpa de su esposa, licencia y matrícula, caballero no, 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 bájese el vehículo ha sido grande, ha sido grande, ahora sí cabrera, ¿cómo arreglamos? ayúdame ahí, pues no sé, ¿cómo se lo puedo dar? ¿cómo que cómo? ¿cómo se lo puedo dar? ¿y esos ojos de verdad son suyos o son falsetas? son falsetas, pues son, te has de contar a mí que son falsetas, son originales arreglamos algo, pues cómo, cómo, cómo te puedo ayudar, tu esposa está alzada, que esto y lo otro no, pues cómo, cómo se los doy, cómo se los doy esto es medio complicado, hay que ver si no hay cámara ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? hay que ver cómo está la... ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme ahí ayúdenme espera, que tú vienes esa cámara, pues mío, hay que ver mira, yo te puedo ayudar, la pena si te puedo ayudar, déjame ver pero, a ver, esos ojos son tuyos o son falsetas ya vemos porque parece que fueron originales son falsetas, son falsetas dshhh hable serio, ya, pues corte ese serio, ayúdenme ahí, pues, es algo entonces, dime, para que cómo, cómo hacemos este... qué sé, pues, ya me digamos este... ya no sabe ahí mira, hagamos una cosa, como que te da la... y ya, listo estamos, tranquilo, eh, venga, tranquilo, caballero ya, pues, no me puede pero... ya déjame ir, pues, ya, si ya leí lo suyo esos ojos de gran no son suyos ya, oficial, por lo que crees, ya nos va dale, 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 ya, feo hoy, ha sido guapísimo ese pelado, eh, si, pila, pila ya, la ch wären, ya, la chau...